El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 66.83. Estamos en Super Astro Luna y para hoy, martes 7 de junio, nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador, que es el número 0, 2, 3, 8, signo cáncer. Verifiquemos juntos el resultado y el ganador, que es el número 0, 2, 3, 8, el signo cáncer, 0, 2, 38, con el signo cáncer, delegado de Coljuegos. ¿El resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte nuestra página web, los resultados, feliz noche.